En la Asociación Española de Crowdfunding diferenciamos cuatro tipos de crowdfunding. En concepto general es que mucha gente apoya económicamente a que un proyecto o una causa se ponga en marcha. A cambio de, el a cambio de es lo que supone la diferencia entre los cuatro tipos. Hay crowdfunding de donaciones, donde solo se pide el agradecimiento. Hay crowdfunding de recompensas, que es el más famoso, el que conocemos de Kickstarter, Indiegogo, en España, Goteo, Lanzanos, Verkam y InJoinet, nosotros. Somos plataformas que nos dedicamos a proyectos que piden dinero a cambio de algún tipo de recompensa digital, tangible, con algún descuento especial, exclusivas. O incluso participativa, un pequeño porcentaje de los beneficios. Pero luego hay otros dos, que son los que estoy generando realmente el debate con la nueva legislación del crowdfunding. Que son el crowdfunding de préstamos. Mucha gente prestándole entre todos una cantidad a una persona para su negocio, su lo que sea, donde lo que se genera es una rentabilidad por ambas partes mejor que la que da el banco. Y el crowdfunding en el último lugar de equity, que es el más conflictivo de todos, porque básicamente ataca directamente a algunas de las propuestas de inversión de los bancos. Entonces, estamos hablando de que las personas puedan invertir en empresas cantidades muy inferiores a las que se podía invertir hasta ahora. Si a ti mañana te dicen, o hace unos años mejor dicho, te hubieran dicho de poner 1.000 euros en Google, pues a lo mejor los habrías puesto. Pero si tenías que poner 100.000, pues a lo mejor no era una cantidad plausible en todos los casos. Entonces, lo que se intenta con el crowdfunding de equity, insisto, que es el que ahora se está legislando en España, es que se diluya el riesgo entre los inversores. Ya sabéis, lo de no poner todos los huevos en la misma cesta, el poder invertir en 100 empresas para que si alguna de ellas se convierte en una pasada, pues participar de ello. Porque al fin y al cabo es lo que recomiendan casi todos los expertos de economía, diversificar la inversión. Y, por otro lado, el emprendedor, lo que le recibe es el dinero con una percepción de riesgo por parte de sus inversores mucho más bajo. Eso quiere decir que no tiene dos, tres o cuatro inversores presionando para conseguir resultados a corto plazo, sino que obtiene una libertad un poco mayor de movimiento para poder innovar, ya que el dinero proviene de una cantidad más alta de personas. Hay un informe del Banco Mundial que está diciendo que el 85% de las empresas que han sido financiadas mediante crowdfunding de inversiones, de equity, están sobreviviendo los tres primeros años, que es el tiempo que tenemos hasta ahora de crowdfunding de equity en el mundo. Eso comparado con lo de una de cada diez empresas sobrevive los tres primeros años, del esquema tradicional que tenemos de los emprendedores, de las startups y tal, pues yo creo que es interesante a tener en cuenta. Las empresas que han sido validadas por el mercado y que han recibido inversión de miles de personas suelen tener más respuesta por parte de ese mercado. Esas personas se convierten en believers de ese concepto, en fanboys, en gente que son early adopters, que están interesados no solamente en consumir el producto o servicio, sino en hacer de predicadores de tu marca y de tus servicios. Con lo cual obtienes doble, triple, cuádruple beneficio, no solo el dinero, sino también una flota de comerciales interesados en poner, en que tu proyecto salga adelante, porque en su beneficio está ello también. Entonces, nosotros somos fervientes amantes del crowdfunding en ese sentido. Las empresas de las que estamos hablando siempre son empresas positivas para la sociedad. Y los inversores perciben un riesgo mucho menor al diluirlo, al tenerlo dividido entre todos ellos. Además que es un proceso mucho más cómodo, incluso en situaciones donde hay pocos inversores, hay muchos inversores que prefieren utilizar este tipo de plataformas porque son más cómodas que todos los procesos jurídicos tradicionales.